Resumen de noticias del bucare.com, un árbol de información al alcance de todos. Titulares Venezolana clasificó en atletismo paralímpico. INAC pide a dueños de drones censarse. Suspenden porte de armas en Nueva Esparta. Argelia enviará petróleo a Cuba. La brasileña Petrobras vende gasoductos. De inmediato comenzamos con el resumen de noticias del 8 de septiembre de 2016. La criolla Greilis Villarroel clasificó a la semifinal de los 100 metros planos con discapacidad visual en los Juegos Paralímpicos Río 2016, donde culminó en el cuarto lugar con tiempo de 12 segundos 45 centésimas. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, José Luis Montenegro, pidió este jueves a las personas naturales o jurídicas poseedoras de drones censarse para la regulación de su empleo. La Gaceta 40.978, emitida el pasado 29 de agosto, se estableció en un lapso de 120 días para que los ciudadanos lleven a cabo los trámites para dicho censo a través del portal digital. Este jueves, luego de un operativo en la Plaza Andrés Bello, donde inutilizaron 561 armas de fuego, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que desde el 10 y hasta el 19 de septiembre se suspende el porte de armas de fuego debido a la cumbre de países no alineados a realizarse en el Estado Nueva Esparta. El gobierno argelino enviará petróleo a Cuba por primera vez en su historia para ayudar a superar la caída del suministro venezolano, originada por los bajos precios internacionales del crudo y el declive de la producción venezolana. La petrolera estatal de Argelia planea enviar al menos 515.000 barriles de crudo a la isla en octubre. La petrolera estatal brasileña Petrobras notificó la venta de Nova Transportadora Do Sudeste, empresa que gestiona 2.700 kilómetros de gasoductos al Fondo de Inversiones Canadiense Brookfield, dentro de su programa de venta de activos. La empresa brasileña no divulgó las condiciones de la transacción, puesto que aún deberán ser sometidas a deliberación en sus organismos de dirección. Y bien amigos, hemos concluido por hoy el resumen de noticias con las informaciones más destacadas. Te invitamos a visitar nuestro portal web www.elbucare.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que tu comentario es importante para nosotros. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y haznos saber tu opinión. ¿Quién narró para ustedes? Luz Rodríguez. Resumen de noticias del bucare.com. Un árbol de información al alcance de todos.